Hola, buenas gente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry, creo que es el sexto, porque, bueno, estoy que lo tiro, estoy grabándolos todos al mismo tiempo, voy grabando uno detrás de otro, para luego simplemente tener que subirlos y demás, porque desgraciadamente no tengo mucho tiempo y pues cuando lo tengo me gusta aprovecharlo bien. Bien, así que nada, volvemos en un capítulo más, como os decía, y tal y como os dije al final del capítulo anterior, al cual me había dedicado un poco a cazar y demás, y que igual fue un poco más aburrido en ese sentido, pues hoy directamente nos metemos de lleno en esto, en una misioncilla, ¿vale? De... del juego, y es que voy a ir al barco Medusa, que si no recuerdo mal, pues era un barco, era una especie como de... de barco encallado o tal, en la playa, y lo que tengo que hacer es liberarlo, creo, que liberarlo de esto, de Gentuza. Ahora, entonces nada, vamos a... vamos a ir para allí, y ya vamos viendo lo que nos van contando aquí los compañeros. Bueno, pues, se supone que si tiro ahora hacia la izquierda, puede ser, podría coger este camino que hace así, y saldría, digamos. No sé si tiro por la izquierda o por el camino, así, pues mira. Se supone que este camino es el que me va a llevar de lleno al buque Medusa. Voy comprobando bastante a menudo el... ¡Epa! 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 Que se me va... El mapa, porque como hay miles de caminitos pequeños y... Y leches varias, tampoco estoy seguro de coger siempre el camino que es el correcto, pero... Claro. Llega un momento también que es un coñazo, y abriendo y cerrando, abriendo y cerrando... ¡Epa! Pues pretendía meterme con el coche, pero está claro que es imposible. Vamos a ver. Si no recuerdo mal, estaba aquí, atrás, el... El esto. Sí, va a ser mejor ir con sigilo. Sigilosamente mata a los operadores de radio y consigue su información. Vale. Te voy a equipar cámara, centro en la imagen, vale. Este está aquí, solitario. Voy a encargarme de EO. A ver si puedo cargármelo por la espalda. ¡Pasca! 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 Vale. Más despacito, más despacito, más despacito. Con la Z me he equipado la cámara, creo. Vale. Vale, con la Z ahora lo de la cámara, lo que os comentaba antes de centrar la imagen. Ver a todos los enemigos. En este caso creo que solo hay dos, aquí mismo. Estos dos. Y ahora, cuando quite la cámara... ¡Epa! Cuando quite la cámara, que es otra vez la Z, me aparece en el... Como veis, pues me aparecen los dos tíos. Y ya me puedo hacer cargo de ellos. Pues de manera más fácil. Me vengo por aquí. Ahora, si tú eres bueno, te pirarás para allí y yo podré cargarme. Este tiene una calavera. Y el otro tiene una cosa que intuyo que será que es un operador de radio de los que tengo que... De los que tengo que matar. ¡Hala! Para saquear el cuerpo... Código de frecuencia. No sé, creo que por aquí estaba la flecha que he tirado y he fallado, pero... Tampoco voy a empezar ahora a coger todas las flechas. Vale, y por aquí creo que era... Sí, exactamente. Vale, ahí hay otro, ahí hay otro. Vale. Vale. Espero que no lo haya visto este tío. ¡Bingo! Cómo me gusta el arco, por favor. Es una cosa increíble. Y encima como... Si aciertas, claro que se asopran. Pero si aciertas, te dan... O sea, puedes recuperar el arma, la flecha, perdón. Pues eso ayuda bastante a poderlo usar bastante más a menudo. Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí abajo hay uno, pero... Seguramente no sea el único que hay por aquí. Ves, hay dos. No lo sabía. Tenía pinta de ser una especie de trampa. Sí, ahora... Segundo aparece... ¡Zasca! Le pego un tiro... Y ahora al segundo... ¡Venga! Silencio, sigilo total, eh. Venga. Ahora por la radio, pero primero... Te saqué a ti bonito. No te creas que te voy a discriminar. Y la radio está... Pues me imagino que arriba... Vale. Supuestamente... En el uno... En el dos... Y en el tres... Ahora mismo podría... Meter un arma... Teóricamente. Vale. Entonces... En el uno tengo la pistola... En el dos tengo el arco... Y en el tres... Tengo el AK. Estupendo. Vale. Pues vamos para arriba... Compañero. Si la memoria no me falla... Y espero que no... Creo recordar que aquí arriba... En el barco de momento... No había nadie más. Así que... Mantén un pulsado. Es para interactuar. ¡Bingo! Vale. Vale, vale, vale. Vale. No puedo cogerlas. Vale. No puedo cogerlas. En el mercado negro. Y se los llevaremos a quien los compre. Cobrado dos veces. Yo digo que sí. Eh. Dejaos echarlas. Alguien ha activado una alarma en el Medusa. Idiotas. Pues estamos cerca. De hecho se ve desde aquí. Mi verdad tienen a por mí. Estoy listo. Ahora o nunca. ¡A saco! ¡A saco! Vale. Vale. Tengo pillados a cuatro. No sé si habrá alguno más. Sí. Ahí hay dos más. Voy a intentar matarlos antes que al resto para... Porque a los otros los tengo... Los tengo cada dos. Joder si hay más por ahí también. Les voy a pillar a todos. Uno o dos. Supongo que sean los dos que estaban ahí arriba. Que han bajado para abajo. Y ahora no sé muy bien qué hacer. Porque están todos aquí a saco. A por mí. Y claro, no... No me hace ninguna ilusión. Vale. Uno menos. Me invicto. Sube la adrenalina. Sube, sube la adrenalina. Otro menos. Ahí al fondo viene otro. Otro menos. Faltan tres solo. ¿En serio? Bueno, pues... Otro menos. Y si me faltas tú solo... Creo que me falta alguno más. Toma. Vaya usted salado. Voy volando. Voy volando, voy volando. Pero antes voy a ver si puedo... ¡Epa! ¡Qué hostia! Ah, no. Bueno. ¿Me estoy quemando? Sí, me estaba quemando. Puntos de habilidad ganados. Vale. Vamos a ver. Tengo ahora mismo dos. Gana una unidad más de salud. Acepto. Piel de hierro. Reduce la bien sufrida por explosiones. Sin medicina. Avantar un cup. Para hacer una cura. Primos auxilios. Y ocupar dos unidades de salud. Me parece estupendo también. Así, durante un tiempo me olvido un poco también del tema medicinas y leches varias. Vale, me decían que volviese a la aldea de Amanaki. Vale. Pues para volver a la aldea de Amanaki, pues igual hago una de tirar por la manera directa y ya está, evidentemente. Viajar rápidamente a este lugar. ¡Ay! Que yo no quiero problemas. Que los problemas se alargan. A ver. No sé a dónde tengo que ir. Hola, Denise. A ver qué me cuentas. ¿Qué ha pasado? VAS se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. VAS pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiaz. Si logras sabotear las armas de VAS, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Mmm, interesante. Vale. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero. ¿Vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. Bueno, pues... Pues voy diez minutillos de vídeo, así que... Me parece que me apunto... A una... A una misión nueva. Sí, no. Igual... Es que claro... Igual no he llevado ese tiempo. Voy a... Voy a venir aquí. Voy a cazar un cerdito. Si puedo. Y... Un par de cerdos creo que necesito, sí. Para mejorar el... El kit de jeringuillas y la cartera. Así que... Vamos a ver. Si ahora mismo... Paso esto campo a través... Se supone que llego de... Lleno donde los cerdos. Así que... Y ya en el próximo capítulo ya haré lo del aserradero. Que eso me acuerdo que era más complicado y que... Incluso era jodido dar... O sea... Desactivar la alarma y todas esas cosas. Por aquí ya he pasado antes... Bueno, pues sigo... ¡Epa! ¡Hay gentuza cerca! Pues... Sigo pa'lante... Yo todo recto... Y todo pa'lante como los de alicante. Oh... Cerditos... Necesito dos. A ver... Uno... El resto de cerdo se podría utilizar para hacer morcillas y cosas varias. Uno... Y el otro... ¿Dónde está? ¿Esto es un jabalí? Sí, pues igual... Me cargo... Necesito dos jabalís para... La bolsa de munición. Vale. Estupendo. O es cerdo. Qué asco. Qué coño es. Ah, eran cerdos. Bueno, pues... El otro no. Lo necesito. Pensaba que eran jabalís. Eran como... Más... Negros. Y pensaba que los había visto incluso... Colmillos. Bueno, entonces... El primer cerdo era para la cartera. Vale. Y la siguiente voy a necesitar... Casuario. Que casualmente tengo uno. Y... El kit de jeringuillas. Sencillo. Ahora puedo llevar cinco. Y el siguiente voy a necesitar... Piel de perro. Tres. Si llego una. Así que bueno. Eh, 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 eh. Pues así... Con todo esto... Pues me da que ya no tengo mucho más que hacer por el capítulo. Voy a inspeccionar un poco esto. A ver si hay por casualidad alguna cajita. ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! Mira tú qué casualidad. Casualidades de la vida... Que voy... Me encuentro con estos dos aquí. Un poco más si me ven, eh. Y esos animales son cabras. Pues este me da que va a ir a la cabeza. Y... Este no sé dónde le he dado. En el brazo. Pero bueno. Si con eso ya le mato, me parece estupendo. Eh... Uno... Y... Dos. Y me escondo antes de que me vean porque viene alguien. Coño, métete aquí. Uff. Joder, pues no había nadie aquí, eh. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Pues nada. Aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Sé que me están quedando unos más largos, eh. Otros más cortos. Pero bueno. No sé. Eh... De momento... Ya está. Que no me digáis... Lo contrario. Pues... Pues nada. Yo seguiré, pues eso. A veces se me va el tiempo. Y ya lo siento. Y otras veces, pues... Estoy un poco más pendiente. Y... Incluso demasiado. Y... Y acabo las cosas. Y... Para cuando me di cuenta. He terminado lo que quería hacer del capítulo. Y no... Y me ha quedado demasiado corto. Pero bueno. Eh... De cara al próximo capítulo. Que es... Creo que sea el capítulo 7. Si no recuerdo mal. Pues... Eh... Me meteré de lleno en el aserradero. Para... Para... Evitar que... Haas o Zas. O no sé cómo coño se llama. Eh... Me... O sea... Puede a tener más armas. ¡Ay! Perdón. Y... Y nada. Pues... Creo que ha llegado el momento de despedir el capitulito. Así que... Ha sido... Un capítulo corto pero intenso. Ha tenido acción. Y bueno. Pues poco a poco voy a ir... Voy a ir con el arma... Con el arco... Cogiendo un poquito de callo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. El capítulo. Y... Nada. Darle like. Favoritos. Suscribiros al canal. A aquellos que no lo hayáis hecho. Y... Hasta el siguiente vídeo. Chao.